Resolveremos, siempre que veamos varios exponentes aplicamos esta propiedad, el cual dice que se multiplican los exponentes, así que primero va la base, así con todo y su paréntesis, ahora multiplicas menos 1 por menos 3, primero los signos, menos por menos más y 1 por 3, 3, o sea más 3, o sea solo 3. Entonces, ahora el exponente, si es que fuese par, como dice por acá, desaparecería el menos y el paréntesis, pero como es impar solo desaparece el paréntesis y queda solo menos 8, a la 3, o sea el 3 ahora solo le afecta al 8 nada más, baja menos, ahora esto es 8 multiplicado por sí mismo 3 veces, 8 por 8 por 8, 8 por 8 es 64 y 64 por 8 es 512, 512 así que la respuesta por acá, menos 512 y listo.